3, 2, 1 suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este video llegue a más culés como tu buenas amigos culés que tal estamos pues sabemos el chiringuito de la caverna lleva toda esta temporada inventando bulos de que si la ninja mal no se lleva bien con Hansi Flick de que cuando le cambia le pone las caritas en el banquillo de que Hansi Flick trata mal a la ninja mal y en ingulea de que no tragan al uno al otro, etc. Pues bien, la ninja mal acaba de humillar al chiringuito referente a este tema en la entrevista que acaba de dar el RNE vais a alucinar vamos a escucharlo ¿Te acuerdas cuando debutaste con la absoluta? Sí, hace, bueno, ha pasado ya más de un año pero casi, casi, sí 8 de septiembre de 2023 un año y un mes, justo vaya año y un mes más chulo, ¿no? Sí, la verdad que ha pasado muy rápido parece que había pasado dos días desde que debuté y nada, pues te han hecho alegrías con la selección desde que he debutado ¿Va todo muy rápido? Bueno prefiero que vaya rápido si va a ir así, pues prefiero que vaya rápido la verdad que muy contento por todo ¿Tú lo llevas bien? Sí, al final solo disfruto es un sueño poder vivir la vida de futbolista hacer lo que te gusta trabajar de lo que te gusta y pues muy contento Me imagino que en algunos momentos como nos pasa a todos en el trabajo en la vida bueno, pues habrá sus cosas tendrá sus cosas esta mañana pensaba yo en lo que nos decía tu amigo Nico Nico Williams de que a él le sirve mucho la figura de su hermano ¿A ti quién te sujeta? ¿Tú con quién vas a hablar cuando tienes un día? De esos que tenemos todos Nada, pues hablo sobre todo con mi madre que siempre me llama antes de ir a entrenar y por la noche y nada, mi padre también y pues mis amigos también que están un poco en el día a día conmigo me apoyan y pues sí a ellos es a los que les cuento cuando hay problemas cuando hay alguna alegría pues les cuento todo a ellos Van a ser los primeros partidos en casa después de ganar la Eurocopa especiales ganas ¿no? porque tuvisteis el homenaje al volver de Alemania pero esto es otra cosa esto ya es en el estadio volviendo a jugar Sí, tienen muchas ganas de poder jugar delante de nuestra afición yo creo que todo el mundo tiene ganas de volver a vernos jugar en casa es mucha de la ilusión que hemos generado la que tenemos nosotros por jugar y nada, con muchas ganas ¿Disfrutas en el terreno de juego de lo que provocas? ¿A ti qué te hace sentir ver lo que te quiere la gente que es algo extraordinario la min? Nada, es mucha ilusión sobre todo de salir cada partido ver que la gente está ilusionada conmigo que están contentos con mi juego pues nada muy contentos al final ¿Eres jugón en ese sentido? ¿Te vienes arriba cuando ves esos ambientes de fútbol? Sí, yo creo que todos los jugadores cuando vemos un partido que nos gusta un partido difícil o cualquier partido de liga te vienes arriba intentas disfrutar y disfrutar y disfrutar a la gente ¿Cómo ha sido la post-Eurocopa para ti la min? No sé, por ejemplo se me ocurre ¿Pudiste hacer las vacaciones que te dio la gana o con la locura la felicidad que produjisteis? Bueno, pues no sé a lo mejor tuviste que taparte un poquito No, sí, es verdad que obviamente mucha gente o sea, mucha gente de la delante me reconocía pero con la felicidad que teníamos pues me daba igual iba a todos lados destapado y por eso lo disfruté Qué bueno ¿Te ha cambiado mucho la vida en el último año y pico, dos años? Sí, sí, es verdad que ya cuando debuté con el Barça ya era una vida un poco más diferente pero sí que desde la Eurocopa ha sido un cambio más grande y sí que ahora es todo más complicado ya no puedo salir tanto con mi madre porque antes sí que cuando debuté me conocía gente pero no tanta y ahora ya es más difícil porque en todo el mundo casi nos conocen ¿Y lo llevas bien? ¿O agobia a veces? Que es muy humano no me lo puedo ni imaginar No, no, la verdad lo llevo bien tampoco es que me gusta mucho salir la verdad que casi todo lo hago en casa o si voy es algo lo que tengo que hacer y vuelvo así que no lo llevo bien la verdad Alemania fue tu primer gran campeonato con la selección absoluta pues eso más de un mes fuera de casa ¿Qué fue lo más divertido de la experiencia? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza de la Eurocopa si haces memoria? Sobre todo los momentos en los que por ejemplo acabábamos de escena y nos quedábamos todos ahí o contando o contando anécdotas o no sé o discutiendo sobre tonterías siempre eran tonterías o cuando nos íbamos todos a jugar a la play y pues también cuando teníamos que organizar porque había veces que no estaban días libres y claro las familias tenían que venir hasta Estuca y era un viaje muy largo y pues como lo organizábamos y todo pues eso ¿Y lo más rollo? si es que hubo algo rollo porque claro tú lo has dicho estás haciendo algo que para ti era un sueño de más joven Yo creo que yo creo que lo más difícil era cuando por ejemplo jugábamos un partido que luego habían tres días sin nada pues eso se hacía un poco largo no tenía nada que hacer a veces porque sí que la play los primeros cinco días te gusta pero ya luego no sabes ni qué hacer y pues estás todo el rato pensando en la habitación cuando llega el último día de la final Pero que repites que si Luis de la Fuente quiere tú vas al Mundial por supuesto Hombre no estoy dos meses y hace falta Antonio Bueno Lamín yo sé que te gusta jugar todos los partidos que juegas todos los partidos con mucha intensidad el otro día te vi que cuando te sustituyeron en Vitoria estabas un poquito no sé si enfadado o me dio esa sensación ¿Puede parecer o puede parecer que estabas enfadado? No yo creo que más que enfadado era que no estaba contento con mi partido pensaba que podía jugar mejor o sea por dentro yo creo que podía haber hecho un mejor partido y nada la verdad que me exijo mucho yo creo que esa es la línea que tengo que seguir para poder jugar todos los partidos al 100% y nada era conmigo mismo Hablaste con Hansi Flick con el entrador después del partido sí, sí, sí me preguntó porque estaba así si era por el cambio por mi juego le dije que no era por mí porque creo que no ayudé todo el equipo bien o sea podía haber ayudado más y que nada que al siguiente partido le dije que estaría al 100% qué buen rollo da el entrador o sea da la sensación de eso de comunicar de hablar las cosas sí, la verdad que es muy cercana a todos tanto a los jóvenes a los veteranos a los que juegan más a los que juegan menos y te da mucha confianza al final yo creo que se ve que todos estamos muy cómodos en el vestuario y todos los que salen del banquillo salen con mucha confianza y te quiero preguntar por la lesión de Dani Carvajal cómo ha caído tienes además muy buena conexión con Dani en el campo fuera del campo por un lado cómo lo ha recibido es duro y por otro a ver algo habrá que hacer también con el calendario porque es que están cayendo muchos jugadores lesionados sí, la verdad que es una lesión muy triste al final para la selección y para el fútbol en general un jugador increíble que lo ha demostrado sobre todo este año nada pues muy triste por él porque la verdad que le echaremos mucho de menos y pues sobre el calendario pues no sé es verdad que últimamente estamos jugando muchos partidos y están habiendo muchas lesiones pero bueno eso es lo que se nos exige y pues a jugar yo te quiero preguntar por otro nombre propio de absoluta actualidad en el día de hoy la Min que es Andrés Iniesta que ha anunciado que oficialmente ya cuelga las botas tú eras muy pequeñito cuando el gol del Mundial de Sudáfrica no sé igual si te acuerdas no creo que te acuerdes pero tú tú lo has visto jugar bastante a Andrés Iniesta que que recuerdos tienes de de él sí la verdad que en el gol del Mundial yo no tenía conciencia aún era un pequeño no me acuerdo de nada pero sí me acuerdo cuando ya empecé a ir al Camp Nou que era ver a Neymar Iniesta y Messi obviamente y era increíble era como que hacía todo fácil parecía que iba caminando y una leyenda del fútbol que colga las botas pero sí echará de menos también solo voy a decir una cosa que sigan haciendo ridículo que nos vamos a divertir esta temporada esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça y fuerza nuestro crack mundial la minya mal y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!